Y nos encontramos en el stand de Lácteos Unión, una persona muy conocida en la región, el señor Telmo Mina. Bueno, Telmo, un poco hablábamos de la historia, había estado usted en Lácteos Unión, después siguió con otra actividad también particular, volvió a Lácteos Unión, y bueno, lo encuentra en este momento que está bastante complicado, ¿no?, para la lechería. Sí, yo pienso que sí, que no son momentos muy oportunos, pero bueno, tenemos que seguir peleando, seguir luchando para poder sostener todo esto. Sabemos que la parte de la lechería está muy difícil, todo a nivel mundial, y por consiguiente está trasladado al mercado de interés. Hoy por hoy, yo lo catalogo como muy complicado, y no hay, quizás, veamos en el fondo, como algunos dicen, se ve una puertita abierta, una luz prendida. Soy pesimista en este caso. Espero, espero que en el día de mañana comience a moverse nuevamente. Yo creo que sí, yo creo que sí, tiene que mover, porque si no así creo que la lechería argentina va a desaparecer. ¿A usted le parece que falta más apoyo al productor? No, sí, sí, o sea, por supuesto que acá todos necesitamos el apoyo, tanto hoy por hoy, tanto industrial como productores, porque hoy si a la industria le va mal, por consiguiente le va a ir mal al productor, porque todo se traslada en el precio a la leche. Y quien es la última, es la última cadena, es el productor. Por eso mismo, uno escucha del descontento, y ya quizás la pérdida, esa fuerza que tiene el productor para seguir peleándola todas las mañanas, se están perdiendo, y vemos que aquí en la zona ya hay tambos que ya están, o sea, hay cuatro o cinco ya establecimientos que van a dejar. Quizás a lo mejor los animales o esos animales vayan a otro establecimiento, o quizás no, pero por eso mismo, hoy cada vez se está achicando más la cantidad de tambos en la zona. Bueno, con todo lo que eso significa también para una industria como esta, particularmente ustedes, dentro de lo que es el circuito de comercialización del Actos Unión, ¿a qué provincias están llegando? Bueno, estamos llegando a toda la parte norte, Santiago, Tucumán y Salta, muy poco Jujuy, y después algo en Buenos Aires, y algo también en Mendoza. Y, por supuesto, tenemos un reparto acá a nivel local y regional. Eso, bueno, salimos con nuestro móvil propio, y se vende en la parte de Santa Fe, en Pueblo, en localidades acá de Santa Fe, y también en Córdoba, en la provincia de Córdoba. ¿Cuál es la variedad de queso que, digamos, es la que hace la punta de lanza acá del Actos Unión? La punta de lanza son tres productos, o sea, lo que más nosotros estamos haciendo, que es el cremoso, la barra y el sarro. Pero también estamos, se está haciendo el pategras, el finbo, y otro queso duro, que es como el provolín, provolones, que son todos estos... No, acá. Esos son quesos duros que se hacen en menor medida. Pero porque hay veces, hay negocios, o hay algunos que nos compran clientes que nos soliciten. Y, bueno, en eso se lo hacemos. Muy bien. Bueno, por un lado, más allá del desafío del momento, me parece que está bueno que lo encuentre usted una persona experimentada, ¿no? Porque, bueno, hay que tener, por un lado, la templanza y, por otro lado, la experiencia. No, por supuesto. Sí, o sea, yo hoy en esto me inicié, este, juntamente con la Mutual, este, y bueno, entonces fui, estuve como gerente, este, en la fábrica esta, y después tuve que, bueno, dejar esta actividad y me tuve que ir a la localidad de Oliva a tener una gerencia ahí de la Mutual. Y, bueno, después, este, ya uno con la edad, este, tenía ganas de volver, ya de estar cerca de mi familia. Y, bueno, entonces sale esta oportunidad y la hemos alquilado nosotros. Esperemos que se den, en condiciones quizás macroeconómicas, que ayuden a este repunte, porque también nuestra zona es identidad lechera. Exactamente. No, pero yo tengo, yo tengo, qué sé yo, fe. Si bien yo dije que soy pesimista, pero en el fondo tengo un poco de fe que tenemos que salir adelante. Vamos a salir adelante. Bueno, ¿qué le parece la Expo, Alicia? Porque, bueno, además de su actividad comercial, es una persona que hasta está en la función pública, también sabe lo que es organizar, la organización de este tipo de eventos. Por eso mismo nosotros siempre hemos venido, siempre hemos participado, porque eso yo lo viví en carne propia, organizar la fiesta, máxima en la parte comercial que está acá dentro del polideportivo. La parte industrial y ganadera se hace sola en estos momentos, porque somos una zona netamente agricultura. Y, bueno, y esta degustación fue muy buena idea de la gente organizadora. Esto ya se hizo el año pasado y el anteaño. O sea, bueno, espero que se siga dándole continuidad a esta fiesta. Tenemos que seguir peleando por aquellos viejos que ellos han inaugurado una exposición en Alicia y, bueno, tenemos que darle cada vez más realce para que esto se dé con más fuerza, con más belleza y mejor en calidad de cosas que se están presentando. Pero yo lo felicito a la gente que han seguido organizando por el esfuerzo. Porque el que no lo sabe es un esfuerzo muy grande, el que está haciendo es el organizador. Muy bien, yo creo que muy buenas sus palabras. Bueno, Telmo, muchas gracias y felicitaciones por el estar en la empresa. Gracias a vos por darnos estos espacios. Gracias.